Hola, somos Natalia y Daniela, asesoras técnicas en el área de sustentabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el video anterior les presentamos cuáles son las iniciativas más utilizadas para la divulgación de información no financiera. En particular abordamos la estructura de los estándares GRI al ser la iniciativa más utilizada a nivel mundial. Hoy les queremos compartir qué son los objetivos de desarrollo sostenible definidos por Naciones Unidas en el año 2015 y de qué manera pueden estos vincularse con los estándares GRI como así también alinearse con la estrategia de negocios. En pantalla les presentamos los que son los objetivos de desarrollo sostenible, también conocidos como objetivos mundiales u ODS. Se adoptaron por todos los estados miembros en el año 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible hacen un llamado a la acción entre gobiernos, empresas y sociedad civil para poner fin a la pobreza y crear una vivienda digna y de oportunidades para todos dentro de los límites del planeta. Como pueden ver en pantalla son 17 objetivos y 169 metas que están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Todas las personas y organizaciones son necesarias para poder alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en cada contexto. A continuación Natalia nos va a compartir una de las herramientas que tiene por objetivo facilitar la integración de estos ODS a la estrategia de negocio. Bien, como les comentaba Daniela, un grupo de organismos, entre ellos GRID y Naciones Unidas, han desarrollado diferentes documentos que facilitan herramientas para integrar los ODS a las estrategias de negocios. La que le venimos a presentar hoy es la llamada SDG Compass, que proporciona y propone cinco pasos que ayudan a las empresas a maximizar su contribución a los ODS. Repasando cada uno de estos pasos, vemos que el primero es el entendimiento de los ODS. Como ya les contó Daniela anteriormente, los 17 objetivos de desarrollo sostenible definen prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial y cuáles son las aspiraciones de aquí hasta el 2030. Buscando movilizar los esfuerzos a nivel global del entorno, de los objetivos y metas comunes. Es por eso fundamental que las empresas entiendan qué son los ODS. El segundo paso es definir prioridades. Es decir, mapear la cadena de valor para identificar las áreas de impacto, seleccionar indicadores y recolectar datos para definir las prioridades en las distintas áreas de nuestra cadena de valor. El tercer paso es establecer objetivos. Luego de haber realizado la evaluación y la priorización de impactos, es esencial establecer los objetivos. Determinar el alcance de las metas y seleccionar los KPI. Definiendo la línea de base, estableciendo nuestro nivel de ambición y anunciar el compromiso con los ODS. El cuarto paso es integrar. Es fundamental integrar la sostenibilidad en la actividad principal del negocio e incluir metas a través de las funciones para abordar estos objetivos. Estableciendo objetivos e identificando los KPI específicos, se van a ir definiendo los objetivos para cada prioridad estratégica de la empresa. Y por último, debemos reportar y comunicar. Es importante este paso y ir continuamente comunicando el progreso frente a los ODS para comprender y sobre todo satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Con posterioridad a esta herramienta de los SDGs, se ha emitido otro documento que es denominado vinculación de los ODS con los estándares GRI, que de alguna manera facilita para cada uno de los estándares temáticos, cuales estuvimos viendo en detalle en el video anterior, cómo se relacionan con los ODS y de qué manera podría contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030. Bueno, les agradecemos un montón por su tiempo, esperemos que sea de utilidad y esperamos también recibir pronto sus consultas a través del servicio de asesoría del Consejo.